¿Qué mensaje tan esperanzador? Hay vida eterna. No puede haber una noticia más importante que esta. Desde mucho antes de Jesucristo, desde que el hombre existe, ha soñado con que la muerte no fuera el final. Para él, para los suyos. Jesús ha soñado, ha deseado, ha intuido, pero no tenía pruebas. Era un bonito deseo. Era una intuición, y las intuiciones, sobre todo cuando son colectivas, son importantes. Una intuición, hay que decirlo, más femenina que masculina, porque las mujeres sois mucho más intuitivas que los hombres. Tenéis un sexto sentido para intuir que los hombres tenemos menos desarrollado. Pero era una intuición. Con Cristo ya no es una intuición, es una demostración. Hay vida eterna. Ha resucitado, es lo que celebramos en Pascua. Hay vida eterna. Y eso cambia completamente el panorama de la vida. Santa Teresa de Jesús decía, y ella sabía por qué lo decía, pensad que, por ejemplo, estuvo acusada por la Inquisición, por lesbiana, en aquella época. Santa Teresa de Jesús decía, la vida es una mala noche en una mala posada. Es tan rápida la vida, tan rápida. Se te va tan rápidamente. El tiempo huye tan veloz. Para ti, para ti, muchos de los que estamos aquí seguramente aún recordamos cuando teníamos no solamente 20 años menos, sino 20 o 30 kilos menos. Y nos consuela un poco ver fotos que ya no volverán. También es rápida para los tuyos. Situaciones personales, situaciones colectivas, situaciones de tu país. Angustias, angustias. En España, angustias de lo que puede pasar en nuestro país, tal y como está la situación política. Angustias sobre la iglesia. Angustias, preocupaciones familiares, personales, angustias. Pero hay vida eterna. Es que no hay que olvidarlo nunca. Hay vida eterna. Repito, esto es una mala noche en una mala posada. Ahora, si perdemos la perspectiva global, la eternidad, te aferras a los instantes. Quieres sacarles el máximo jugo y entonces es cuando pierdes esos instantes. Porque al querer sacarles el máximo jugo caes en el hedonismo, en la búsqueda del placer por el placer, olvidando que hay vida eterna. Naturalmente, no es gratis total. No es café para todos. Si para todos hay café, pero no será el mismo. Hay vida eterna. Y Jesús dice, ya sabéis, el camino. Tomás, Tomás, apóstol, Tomás, que después fue mártir, pero que debía de ser un poco simple, ¿no? Porque le contesta al Señor, y no sabemos ni a dónde vas, ¿no? A esas alturas, Jesús demuestra una vez más su paciencia divina, infinita. En lugar de enfadarse con él, le dice, bueno, tanto tiempo conmigo, ¿no? Pues ya sabes cuál es el camino. Y da una frase preciosa, de las poquísimas veces en que Jesús dice algo de sí mismo. Casi siempre eludía y hablaba porque no quería comprometerse, porque no había llegado su hora. Dinos lo que eres, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Bueno, en este caso habla de él. Yo soy. Ese yo soy hace referencia al yo soy de Yahvé, cuando habla a Moisés en la zarza, que arde sin consumirse en el Sinaí. Yo soy. Yo soy Dios. Pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Es decir, Jesús es la senda por la que tenemos que atravesar. No podemos llegar a Dios, no podemos llegar a la vida eterna con Dios, si no atravesamos el camino que es Jesús. Si no recorremos el camino que es Jesús. Jesús es el camino. Y en ese camino de Jesús entran muchas cosas. Entran momentos de maravilla, de luz, de paz, de tabor. De tabor. Maestro que bien se está aquí. De tabor. Y entran momentos de cruz. Entran momentos de luz. Y entran momentos de oscuridad. Ese es el camino de Jesús. Es el camino que Él recorrió. Jesús es el camino. Pero es un camino que se reconoce por la verdad. Si no hay verdad, no estás con Jesús. Y además no es mi verdad, tu verdad, su verdad, nuestra verdad, la verdad de la mayoría, la verdad de los votos, la verdad de lo que ha aprobado un parlamento, es la verdad. La verdad solo puede ser una. Solo una. No hay una verdad al 50% y no hay una verdad al 99,9%. No. La verdad solo puede ser una. La verdad. Y la verdad es una persona. Una persona que enseña, pero también una persona que vive. La verdad es Jesús. El camino, la verdad. Y solamente a través de Jesús, camino y verdad, llegamos a la vida, a la felicidad, aquí y en el cielo. Eso es lo que no tenemos que olvidar. Hay vida eterna. Ahora, si perdemos esto de vista, es horroroso. Repito, en las circunstancias normales de la vida normal, y más aún cuando las circunstancias son agobiantes, dificilísimas, para ti, para los tuyos, para tu patria, para la iglesia, hay vida eterna, hay vida eterna. Y Jesús es el que nos conduce a la vida eterna. Y solo Jesús. Porque solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo Jesús. Fuera de esto, es decir, un falso Jesús, un falso Cristo, o dicho de otra forma, una verdad cortada, una verdad parcial, una verdad contada a medias, una verdad de la que suprimimos todo lo que no nos gusta escuchar, o todo lo que nos cuesta llevar a la práctica, ese camino ya no es el camino de Jesús. Y por lo tanto, si no es el camino de Jesús, es el camino del demonio. No hay una vía intermedia. O estás con Cristo, o estás con el demonio. O estás conmigo, dijo Jesús, o estás contra mí. O estás con Cristo, aceptándole a Él con todo lo que significa, con la verdad que es Jesús, o estás con el demonio. Las consecuencias son evidentes. Todos aquellos que no predican al Cristo íntegro. Al Cristo verdadero, al Cristo de los evangelios, todos esos, quizá no lo sepan, pero están haciéndole el juego al demonio. Dígamosle, por lo tanto, al Señor hoy, porque lo necesitamos, y dígamoselo todos los días porque lo necesitamos. Señor, yo necesito la vida eterna. Necesito la felicidad que Tú me das. Necesito tener esperanza para poder seguir luchando. Necesito, Señor, recorrer Tu camino, recorrerte a Ti, que eres el único que me puede llevar a la felicidad verdadera, a la vida. Que así sea. Necesito tener esperanza para poder seguir luchando.